Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar del concepto fundamental del pensamiento de Nietzsche, el superhombre. Nietzsche, cuando criticaba los valores occidentales, estos culminaban en la muerte de Dios, es decir, la necesidad de echar a Dios de nuestra sociedad. No basta con que Dios no exista, tenemos que matar a Dios. Esta muerte de Dios es necesaria para introducir un nuevo concepto, que es el superhombre. Pero hay que tener presente elementos fundamentales como el hecho de que el superhombre no es el hombre más hombre de todos los hombres, sino todo lo contrario. El superhombre es la superación del hombre. No olvidemos que en esta misma época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, aparece el pensamiento de Charles Darwin que afirma que las especies van evolucionando debido a que los más adaptados son capaces de sobrevivir y los que no se adaptan acaban desapareciendo. Por lo tanto, las especies no son estáticas. Esta idea, Nietzsche la transforma en la idea siguiente, ya no una idea biológica, sino una idea moral. La mediocridad del ser humano, que es un ser a medio hacer, a medio acabar, debe finalizar con la superación del ser humano y la creación del concepto de superhombre. Esta transición entre el hombre y el superhombre tiene tres estadios. El hombre camello, que soporta la carga terrible de la falta de libertad. El hombre león, que lo que hace es sublevarse contra esta falta de libertad. Y el hombre niño, que tiene todo el futuro por delante, porque ha sido capaz de crear una nueva realidad para él como elemento fundamental. Las características que posee el superhombre, aquello que hace que el superhombre sea la superación del ser humano, en primer lugar tenemos la libertad instintiva. El superhombre es un ser que vive aislado, que es autosuficiente y que vive según sus instintos. Esa dicotomía que hablábamos con el pensamiento de Thomas Hobbes, de o bien vivo en sociedad o bien soy libre, Nietzsche la acepta, pero considerando que lo positivo no es vivir en sociedad, sino renunciar a la sociedad y, por lo tanto, tener la máxima libertad. Esta libertad, además, entendida como vivir según nuestros instintos, es decir, hacer aquello que sea propio a nuestra naturaleza y no castrar y no coartar nuestra libertad en función de unos conceptos sociales que lo que hacen es no dejarnos, no permitirnos ser como realmente deberíamos ser. Otro elemento sería la voluntad de poder, la voluntad de dominio, pero cuidado porque esta idea puede ser confusa. La voluntad de poder no significa en ningún momento la voluntad de dominar al resto de gente. Es la voluntad de que nadie me domine a mí, de ser yo el amo de mi destino. Es la libertad absoluta entendida como yo soy el amo de mi destino porque tengo esa voluntad de poder dominar sobre mi vida. Otra característica sería la fidelidad a la tierra. Esta idea de que existe una vida después de la muerte es considerada muy negativa para Nietzsche. Nietzsche afirma que sólo existe la vida terrenal y que más allá no existe nada. El superhombre es consciente de ello. Además, el superhombre desea el eterno retorno. Es decir, que una vez nos llegue la muerte, en lugar de tener otra vida, si se plantea esta posibilidad de continuar viviendo después de la muerte, lo que el superhombre desea no es tener otra vida, sino repetir infinitud de veces la misma existencia. La perfección, para que continúe siendo perfecta, no debe variar. Pues bien, el pensamiento Nietzsche va en esta línea. Si somos capaces de conseguir una vida perfecta, plena, llena de contenido, no queremos cambiar nada de esta y, por lo tanto, ante la posibilidad de vivir después de la muerte, lo que el superhombre desea es el eterno retorno. Os invito a que veáis la página web de unprofesor.com. Ahí encontraréis actividades y cómo poneros en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias.